Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida México TV Yo soy Patricia Cruz Y pues hoy tenemos bastante información Va a estar con nosotros la vidente Padme Quien nos va a hablar de todo lo relacionado con detallitos para Navidad Va a estar con nosotros la chef Fabiola Picasso Y también va a estar con nosotros el doctor en Derecho Roberto Orozco Matines Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos Radio TV Tinto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Tinto MX ¡Suscríbete! 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 190 RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Vida México TV Y estamos con el doctor en Derecho Roberto Orozco Martínez Doctor, bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias Aparte, catedrático del TEC de Monterrey Así es, efectivamente, tanto del Campus Santa Fe como Campus Ciudad de México Muy bien, doctor, pues mire, ahorita vamos a hablar temas en materia de derechos humanos Excelente Bueno, pues sabemos que está usted muy metido en todos esos temas Y gracias por, ahora sí que por querernos apoyar en este tema Porque la verdad es que es de interés para muchos ciudadanos, ¿no? Que hoy en día, pues están interesados en saber sobre lo mismo Claro, no, al contrario, yo le agradezco mucho la invitación Me tiene a sus órdenes y desde luego, digo, el tema de derechos humanos es un tema Muy importante, además de que, bueno, es la esencia del Estado de Derecho Que puede tener todo orden jurídico en el caso del sistema jurídico mexicano Muy bien, y pues le voy a preguntar ¿Cuál es la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor? Mire, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano muy importante dentro del Estado mexicano Le haré un poquito de antecedentes Esto se creó a partir de 1990 Posteriormente, eso fue como un órgano desconcentrado A partir de 1992, estamos hablando que es un órgano descentralizado Y en 1999 fue que adquiere la autonomía como tal Que está prevista en el artículo 102 en su apartado B Como un organismo constitucional autónomo Muy bien, y la otra sería ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos para crear una cultura de derechos humanos en México? Pues mire, es una tarea difícil porque desde luego es la promoción y la divulgación de los derechos humanos Pero bueno, hace diversas actividades Una de ellas es la capacitación A través de cursos, a través de trípticos, a través de conferencias que imparte Y también a través de lo que son las recomendaciones que emite Se va haciendo una cultura de derechos humanos Que implica desde luego la cultura de legalidad Con lo cual estamos en el respeto absoluto del Estado de Derecho Muy bien, y ¿es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende a quienes cometen delitos? Fíjese que ese es un punto y un punto que le ha costado trabajo a la Comisión Poder ir disminuyendo porque efectivamente la opinión que tiene la sociedad mexicana Es en el sentido de que defiende a delincuentes Sin embargo, no hay que perder de vista que el artículo primero de la Constitución Hace referencia a que todo ser humano tiene derechos Y esos derechos incluyen tanto las personas que se ven agraviadas en su esfera jurídica Como de las propias personas que cometen un ilícito Entonces, yo le podría decir que no es así Sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está abierta y recibe todo tipo de quejas Tanto de personas que vulneran los derechos como personas que también se ven perjudicadas Al cometer algún tipo de ilícito ¿Qué es lo que se busca? Que se le otorgue un debido proceso a todas las personas que se ven involucradas en un juicio Muy bien, o sea que, pues sí, muy bien su respuesta Nada más que sí, la mayoría de los ciudadanos a veces nos ponemos a pensar Y vemos que como que en ciertos casos se van más con el delincuente que con la víctima Entonces ahí es donde como que nos cuadra, ¿no? Claro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en la gran mayoría de las ocasiones se publicita más lo relativo a los incidentes De personas que cometen algún tipo de ilícito Y entonces eso es lo que va permeando en la cultura mexicana Sin embargo, bueno, podemos ver todas las recomendaciones que se emiten año con año Así como los informes que emite la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos Donde se ve que no únicamente están enfocados a un sector Que podría ser las personas que cometen un ilícito Sino también aquellas personas que se ven vulneradas en cuestiones de salud En cuestiones de que no les dan algún medicamento, etc. Entonces sí, efectivamente Sea quien sea la persona, ¿no? Sea quien sea la persona En este caso si es un delincuente, pues lo tienen que defender Tienen, bueno, tienen derechos, ¿no? Claro Al ser ser humano, independientemente que haya cometido un ilícito o no Tiene un derecho En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Cuando se habla de una persona que cometió algún ilícito Lo que se ve es que se le dé las debidas garantías, ¿no? Un debido proceso Muy bien, ¿y nos puede decir que es una visitaduría? Bueno, la visitaduría es una unidad administrativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Al día de hoy está integrada por seis visitadurías generales Que son las áreas encargadas de tramitar todos los procedimientos de queja Estos procedimientos es la facultad que tiene el gobernado de acudir y hacer la denuncia En contra de cualquier tipo de autoridad Obviamente hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Estamos en presencia de autoridades federales Muy bien, ¿y cuáles son los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano? Mira, bueno, derechos humanos es un listado muy extenso Sin embargo, le podría decir que hay una clasificación Que atiende a que son derechos civiles, son derechos políticos Son derechos económicos, sociales y culturales Y desde luego, bueno, de los principales derechos que tenemos Es el derecho a la vida, el derecho a la libertad El derecho a una seguridad jurídica, a la certeza Muy bien, ¿y por ejemplo, en qué caso se debe acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos se debe acudir cuando la persona considere Que alguna autoridad, en específico la autoridad federal Ha vulnerado una norma Puede ser la constitución, puede ser una ley federal Y que considere que le está generando un agravio Desde luego, también puede acudir una persona que se ha visto involucrada con una autoridad estatal En este caso, la Comisión Nacional, lo único que haría es remitir la queja a las comisiones estatales Porque no hay que olvidar que dentro de la constitución está creado un sistema de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos Que se integra por las comisiones estatales de cada uno de los estados y una comisión nacional Muy bien, ¿qué es una queja para la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Mire, la queja es el escrito que presenta un particular Donde hace una narrativa de los hechos Y señala a las autoridades que pueden estar involucradas en la violación de estos derechos Muy bien, ¿y dónde se puede presentar una queja? Bueno, la queja se puede presentar en todas las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Obviamente, hay aquí dentro del Distrito Federal En lo que es el Periférico Sur O también, vía internet, también las quejas se pueden presentar de manera telefónica Al hablar de que se presenta de manera telefónica para tener certeza de la identidad de la persona Que es lo que se requiere que se presente a ratificar este documento Y ahí podríamos decir que hay muchas quejas, pero no todas son... ¿Proceden? Sí, bueno, lo que pasa es que se requiere que exista una relación causa-efecto Entre el hecho que se está denunciando Y el agravio a algún tipo de derecho fundamental Hay muchas veces que no se pueden conocer de quejas ¿Por qué? Porque se señalan cuestiones jurisdiccionales La Comisión no tiene competencia en cuestiones jurisdiccionales En cuestiones electorales O en cuestiones entre particulares, ¿no? Desde luego, no hay obligación por parte de ningún gobernado De conocer el derecho Sin embargo, sí hay obligación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos De que si es una queja que no se es procedente Se le haga la orientación correspondiente Muy bien, tengo entendido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos Da recomendaciones, ¿no? O sea, más no penaliza Esto es totalmente cierto Sí, efectivamente, digo Una vez que se acredita una violación a derechos humanos Obviamente se tiene que agotar todo el procedimiento Se le tiene que dar un derecho de audiencia a la autoridad Que está señalada como prosunta infractora Se emite un documento Ese documento es una recomendación La recomendación es, efectivamente Como lo establece el propio artículo 102 En su apartado de la Constitución No son vinculatorias Esto que implica que no son obligatorias Para efectos de su cumplimiento Sin embargo, no hay que perder de vista Que recientemente se hizo una reforma Donde se señala Que en caso de que la autoridad no cumpla O no acepte una recomendación Podrá ser llamado ante la Cámara de Senadores Para que dé los motivos de ese incumplimiento Ok, es lo que le iba ahora sí que a preguntar ¿Qué peso tiene la recomendación? No, bueno, la recomendación Desde luego, su fuerza es una fuerza moral Sin embargo, sí tiene un gran peso Porque no hay que olvidar Que la Comisión Nacional Bueno, es el órgano máximo Dentro de lo que es el Estado mexicano Sin embargo, también se apoya Por organismos internacionales Y un servidor público O la autoridad que incumpla Con una recomendación Se habla que está incumpliendo Una cultura de derechos humanos Y en consecuencia La cultura de la legalidad Muy bien, doctor ¿Y se garantiza el anonimato de la queja Durante el procedimiento Si el afectado lo solicita? Sí, desde luego Tiene que haber previa solicitud En algunos casos O cuando son hechos graves O de grupos vulnerables Por ejemplo, de menores O personas que tienen algún estado de salud Como VIH En ese momento La obligación que tiene La Comisión Nacional de Derechos Humanos Es el resguardo De la identidad de la persona Para evitar cualquier tipo De discriminación Usted sabe que En muchas ocasiones Al momento en que Conocen alguna situación La propia sociedad Empieza a discriminar Entonces, sí hay obligación De parte de la Comisión De hacer el resguardo Muy bien Pues, doctor Muchísimas gracias Ahora sí que es de mucha ayuda Porque a veces cuando acudimos A la Comisión Nacional de Derechos Humanos O cualquier ciudadano que acude Pues la verdad no sabe Ni cómo Ni por qué Ni por qué Les rechazan sus solicitudes Pero bueno Yo creo que En esta entrevista Pues nos va a ayudar un poquito Para más o menos saber Porque la verdad es que No es toda la información Que se necesita Claro No, yo al contrario Le agradezco Que me haya dado la oportunidad Sí es muy importante Que a través de estos medios Se pueda ir divulgando Las atribuciones que tiene La Comisión Nacional de Derechos Humanos Y lo importante que es Para un gobernado El poder acudir A un organismo de defensa De derechos humanos Máxime Que no se requiere Ningún tipo de formalismo Sino con que se presente Una queja Ahí existen visitadores adjuntos Que son abogados Que les deben de dar La asesoría correspondiente Bueno, pues muchísimas gracias Nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos Muchas gracias Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué me dices de los cócteles? ¿Te gustan los cócteles? No, sí, es que yo soy así como de bebidas dulces. Ajá. No, no, no. Yo siento algo amargo y ya no me gustó. Ya no te gustó. O sea, no te gustó. O sea, me tiene que saber algo a fruta, algo, no sé. Ajá. Es ya como que, no sé, ¿no? Ya lo traes. Claro. Que sientes algo malo. Entonces, me encantan los cócteles. Y pues, bueno, mira, para empezar, ¿no? Antes de pensar a lo mejor en la cena ya como tal, pues, bueno, un cóctelito nos caería ideal, ¿no? Y, bueno, hay un cóctel, el Bellini. ¿Has oído del Bellini? Es totalmente italiano, muy ad hoc al acompañamiento de las pastas. Y esto, bueno, hay dos opciones, champaña o un vino espumoso muy bueno, ¿no? Que puedes utilizar para este. Ajá. Vino blanco. Tiene que llevar de los dos. Aquí es importante conseguir un néctar de durazno y un poquito de hielo. Aquí lo que vamos a hacer es licuar el durazno con el vino blanco. Se le ponen unos cubitos de hielo y lo servimos en una copa, en una copa champañera. Completamos con el vino espumoso o con la champaña y lo decoramos con una rebanadita de durazno. Ah, muy delicioso. Qué delicioso. Ligero para empezar a abrir este apetito. Buenísimo. O podríamos a lo mejor pensar en un tequila sunrise. ¿Qué tal, no? Oh, tequila. Algo ya más pegador. Tequila con jugo de naranja. Granadina, que es el ingrediente que llevan la mayoría de los cócteles porque le da el sabor dulce y aparte le da cuerpo a las bebidas. Es lo que hace que quedan espesitas y ligeramente dulces. Puedes utilizar la granadina. En este caso del tequila sunrise, ¿por qué granadina? La granadina, por su color rojo, tiene que tener la separación. Ya ves que el tequila sunrise es típico amarillo con rojo. Se separan los líquidos por la densidad que tiene. La granadina es muy espesita, es como una miel. Aparte de que le va a dar el sabor, le ayuda precisamente para que los líquidos se separen y queden dos colores. Ay, sí, sí. Eso es lo que le da. Ajá, la vista totalmente. La vista, ¿no? Qué bueno, ya cuando te lo sirven ya lo mueves y lo revuelves y obviamente ya degustas todos los sabores juntos, ¿no? Pero normalmente... Pero ve el detallito y se te antoja más, ¿no? Exacto. Le puedes poner una rodajita de naranja puesta en la copa. ¿Cómo dicen? De la vista nace el amor. Sí, sí. Qué bueno, la verdad es que sí, es muy importante. Tú ves cómo te sirven algo. Y si no lo ves así como que se te antoje, dices... Sí. No se esforzó el chero. Sí, exacto. Aunque puede estar delicioso, ¿eh? La verdad es que hay platillos a lo mejor que no son nada vistosos o los ves y dices, bueno, me lo voy a comer a ver qué tal está. Y resulta que el sabor es buenísimo, pero la presentación no es tan buena. A mí me gusta que el plato de entrada se vea muy atractivo. Y que sepa bien. Y que sepa bien, ¿no? Porque si no, no te lo comes también. Sí, sí, sí. ¿No? Y mira, y la verdad es que desde la presentación, ya sea en este caso de una pasta, la misma presentación de una ensalada, que la ensalada también tiene que tener como todos sus elementos acomodados y de manera que hasta los colores me llamen la atención, ¿no? Mira, qué deliciosa la castellita. Sí, la verdad es que mira, una ensalada de ese tipo, rapidísimo, aceitunas negras, un mix de lechugas, puedes utilizar tomatito cherry, si no quieres puedes poner el jitomate rebanado, puedes meter pepino, el pepino utilizarlo tal cual con cáscara, nada más retirando las semillitas. Es buenísimo. Cortamos con la cáscara, delgadito para que no sea complicado comer. Podríamos utilizar un poco de queso panela, para que fuera muy ligero, o unas perlitas de queso mozzarella también. Sí, qué rico. Nueces del tipo que quieras, o almendras, trocitos de almendra, nuez de la India, alguna jonjolí tal vez, ajonjolí negro, ajonjolí dulce. Hay infinidad de cosas que podemos meterle a una ensalada, que incluso tu propia ensalada podría ser tu plato fuerte. Sí. Si no quieres otra cosa. Bueno, para los malos que nos ponemos a dieta, ¿no? Y que estemos a estar a fuerza. Claro. Pues ya tu plato fuerte es la ensalada y pues eso es todo lo que comes. Y pensando a lo mejor en, no sé, en un régimen ya de dieta, o simple y sencillamente porque no quieres ni pasta ni carnes ni nada de eso, la verdad es que si te puedes comer un buen plato de ensalada, queda satisfecha. La verdad es, son ingredientes que obviamente por su alto contenido en agua, pues bueno, te van a llenar momentáneamente, a lo mejor después te da un poquito de hambre, pero si te sirves un buen plato, con la combinación de todos los sabores, es delicioso, puede ser unos aderezos buenísimos de yogurdo. Claro, sabes que un día nos vas a dar recetas de aderezos. Sí, sí, fíjate que sí. Para prepararlos, o sea, un día nada más así como que, a ver, recetas de aderezos, porque la verdad es que hay cada aderezo que se antoja, pero sí lleva su tiempo, ¿no? Claro. La preparación, sobre todo los ingredientes, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar, ay, vamos a una vinagreta, ¿no? Y hasta ahí. Y ahí quedó, pero ¿qué te parecería una vinagreta de frambuesa, de cosas así que dices, bueno, qué rico un aderezo de mostaza, ¿no? Mostaza, este... Sí, algo diferente, con más consistencia y sabor. Exacto. Que ya nada más... Más de chef. Si nada más vas a comer tu ensalada, ya con darle el toque del aderezo distinto, te lo comes con más gusto y la verdad es que se disfruta increíble. Pues es que, como dicen, el aderezo sí que le da sabor, ¿no? A la ensalada, ¿no? Sí, sí. Y pues si no le pones un aderezo que realmente te guste, pues como que estás comiendo pura soja. Y mira, ahí hay a quien le gusta mucho la ensalada así sola. Yo veo mucha gente que dice, no quiero aderezos ni nada, porque entramos en la cuestión de, es que tiene aceite, es que tiene... Pero tengo una cosa, Fabiola, es que esas personas ya no tienen sabor. O sea, sí, pero no todo en la vida es también exagerar. Yo creo que los... no hay que exagerar, ¿no? Porque la verdad es que hay que ser como términos medios en todo, porque a veces como que exageramos y la verdad es que yo veo a veces personas comer que a mí no se me antoja comer. Sí, sí, sí. Porque no tienen sabor para comer, o sea, y pues hasta para comer hay que tener sabor, hay que disfrutar la comida. Sí, exacto. Que es sagrada, ¿no? Sí, o no te ha tocado de repente que hay alguien que le pone limón a todo, ¿no? A todo. Que dices desde la sopa de pasta hasta la carne. A mí me... yo le pongo limón a todo y me sabe agrio, dije esta comida ya está. Sí, ya te cambia el sabor totalmente, ¿no? Ya tus papilas sustativas ya... dicen ya me saturé, ya... Claro. Ya no tengo nada más, ¿no? Pues qué rico, Fabiola, gracias por tus recetas excelentes y ahora más que nada para esta temporada. Sí, sí. Quedan de lujo. Exacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por haber acompañado. Nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padme, bienvenida. Namaste. Muchísimas gracias, Patti, por la invitación. Pues yo aquí sumamente contenta de estar aquí contigo. No, pues gracias a ti, porque pues la contenta soy yo, Padme. Gracias. Pues mira, el día de hoy, ¿qué te parece si empezamos a dar la primicia de cómo vamos a recibir el 2016? ¿Qué nos depara? ¿Cómo viene aspectado el año? ¿Qué es lo que podemos ver? Para que de pronto a nuestras amigas les puedan ganar las prisas y de pronto dicen, oye, ¿y qué es lo que voy a hacer? Así es. Y de pronto, bueno, todo es un desbarajuste. Ya no les dio tiempo, bueno, ni siquiera de, a veces de pintar la casa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta parte que creo que lo más interesante es primero considerar que la casa se debe de tener limpia. Limpia. ¿Y a qué me refiero limpia, amiga? No me refiero a que nada más estemos, como nos dicen por ahí, barriendo por donde ve la suegra, ¿no? Sino que en verdad hagamos esta depuración completa para empezar a sacar aquello que ya no nos sirve. Entre ellos, ¿qué te quiero decir, Patti? Limpia los clósetes. Ay, sí, es lo primero. Sí, 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 sí. Rompano, Iván. Aquella, este, acuérdate de que tenemos todas las mujeres un clóset de no sé qué ponerme. O sea, eso por favor, de verdad, amigas, vamos a decirle adiós. Y yo lo que siempre recomiendo, Patti, es lavarlas, enjuagarlas con agua mineral en esta parte, para que obviamente ya no se quede tu energía, pasarles un incienso y ahora sí ya las puedes regalar, donar, lo que tú quieras, pero ya, finalmente va. O sea, ¿no se puede regalar así nada más? No, porque finalmente va a ir tu energía, entonces lo que necesitamos nosotros también es decirle hasta ahí. Por supuesto que si tú la vas a prestar, le vas a decir, pues bueno, te la van a regresar. Pero ¿qué pasa cuando ya nos queremos deshacer de ello? Y de esas veces que decimos, bueno, este te queda a ti perfecto. ¿Por qué? Porque yo ya me lo puse y yo ya no quiero como que estar con ello. Entonces, y te voy a dar un secreto, que solamente lo doy en mis cursos, ve nada más. Si tú arreglas bien tu clóset, amigas, a todas les va a encantar, bajas de peso. ¿Ah, sí? Te lo firmo. Muy bien. Te voy a decir por qué. En esta parte emocional que tenemos, la energía se va acumulando. Entonces, lo que hace es que esa energía tú también la vayas adquiriendo. Y emocionalmente, cuando te vas deshaciendo de ello, haces que bajes de peso. Aguas, amigas, porque si de pronto las puertas del clóset no corren bien, significa solamente dos cosas. Problemas con tu jefe. Ajá. Y, ¿qué crees? Divorcio o pérdida con la pareja. Así es que aguas, porque de pronto me dice, pero todo está perfectamente bien. Y le digo, no puede ser. O sea, en el momento en que usted me está hablando, no te estoy hablando de traición. No te estoy hablando de separación. Te estoy hablando ya realmente de problemas que cuántas veces no hemos escuchado, que ya viven como amigos. Claro. Entonces, bueno, aguas, amigas, creo que en este va a ser un momento en el cual ustedes le pongan verdadera atención para decir. Creo que es un momento en el cual le voy a echar una limpiadita a este clóset, ¿cierto, no, Patti? Sí. O sea, de ver qué cosas es lo que tengo que hacer. Obviamente, no quiero que sean como que muy detallistas, así como, este, Patti, que es muy virgo y que va a tener, este, los blancos, luego vienen los azules claros. ¿Cómo sabes? Es verdad, digo. Así que es muy clásico. O sea, voy a tomar foto. Así es, sí, 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 y nos las envíe. Y amarillo, blanco, o sea, por color. Sí, yo nada más tengo blanco, negro, todo saturado de color. Pero yo soy piscis y obviamente tú eres virgo, entonces en esta parte debes de ser muy metódica, ¿de acuerdo? Entonces, amigas, traten de hacer esto para que no nos ganen las prisas. ¿De qué colores yo te recomiendo? Te voy a dar un poquito de adelanto de un curso que voy a dar este fin de semana, pero te voy a ir adelantando un poquito. ¿De qué color yo recomiendo este año que empieces a pintar tu casa? ¿Ese curso lo vas a dar? Este curso lo voy a dar sobre todas las curas y bendiciones para que crees tu hogar un lugar mágico. Este 29 de noviembre o bien el 27 de noviembre, que lo voy a dar en satélite o bien el 29 de noviembre. Y aparte de mi lugar, por favor. Claro que sí. Y aparte de todo, si me dicen que van por parte de tu programa, les voy a regalar una chequera angelical. ¿Cómo ven? Muy bien, excelente. Entonces, para que empiecen a hacer su cheque de la abundancia, así es. Entonces, bueno, pues allá quien quiera conocer a esta guapísima de Pati, pues allá va a estar. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ver, pues, la aromaterapia, la numerología, el ángel que nos rige. En fin, vamos a ver infinidad de cosas. Pero incluso les voy a sacar su numerología de qué color pueden pintar su casa. Sin embargo, ahorita, en términos generales, te voy a hablar que vienen aspectados tres colores para lo que tiene que ser la casa. El color violeta, esta vez, amigas, no entra. Así es que olvídenlo, por favor. Si tú incluyes este año el color violeta, te vas a llenar de chismes, problemas y cuestiones legales. En nada. Entonces, en nada, dentro de la casa. ¿A qué me refiero con ello? Una habitación, una fachada, incluso un negocio. Yo sé, amiga, que de pronto me vas a decir, pero ¿sabes qué, Padme? Yo manejo el spa, manejo las cuestiones espirituales y el violeta me ayuda a transmutarlo. De verdad que no, amiga. Hoy no te lo puedo platicar. ¿Por qué? Porque obviamente el tiempo de tele es muy corto y necesitamos dar más consejitos. Pero en realidad, este año 2016, al ser un año 9, no nos corresponde un color que tiene que ver tanto el yin con el yang. ¿A qué me refiero con ello? Es una combinación, no es un color puro. Es la combinación del rojo con el azul. Y por ende, nos da un equilibrio, nos da un color tibio, en el cual obviamente hoy por hoy no lo podemos manejar en nada. En tu ropa sí lo puedes utilizar, en tus accesorios, quizás en los muebles, en detallitos. Sí, porque el año pasado tenía mucho el violeta, el morado. Así es, el año pasado. Entonces, a lo mejor si tú ya decidiste hacerlo, no te compliques porque hay detalles pequeños para ti que yo les recomiendo. ¿Qué te parece colocar una franjita que a lo mejor ya le metiste un blanco para equilibrarlo? Ok. O un azul ya le metiste, digo, por si de pronto me dices, imposible quitarlo, jamás amiga y nada imposible, o sea, todo se puede. O sabes que lo puedes deslavar, lo puedes motear y le dices al pintor que te lo deslave, te lo motee, como estas cosas y ya no queda como que un color uniforme nada más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso va a ser, ¿qué colores podemos pintar la casa antes de que se me olvide? Bien aspectado está el azul, el azul, el amarillo, el violeta, no, por favor, el amarillo y el naranja. ¿Estamos hablando de exteriores? De exteriores, 2016. Interiores, por supuesto que siempre recomiendo para los adolescentes que siempre tienen como que esa hormona muy, muy alta y necesitamos como que se centre en el estudio. Si es que tenemos hijos, como queremos que el hijo le ponga atención a sus estudios o como queremos desde un momento empiecen a crear sus metas. No hay nada como que le elijas el color, puede ser el durazno para las chicas y puede ser el azul cielo para los hombres. Y por favor, en las camas nada de colocar, sobre todo tú también si eres casada, nada que tenga estas franjas, estas rayas, estos cuadros, porque finalmente lo que va a hacer en ese momento es que tu relación también se enfríe por completo. Y siempre les comento, no me creas, pruébalo. Y pruébalo en esta parte de que si ya lo has hecho, ¿qué te parece si ahora intentas ponerlo con flores o colores únicamente lisos y después me dices qué pasa? O sea, no me digas un no antes de que te atrevas a probarlo dentro de esta situación. ¿Qué te parece? Muy bien. Les quiero pedir de favor también que ahorita que nos vamos a estar preparando para este año, viene un año que es un año libra, es un año de aire. Es un año en que también en el 2016 vamos a estar año libra con un Júpiter en libra. Entonces, para todos los libra va a ser un año que, bueno, se van a poder expander. ¿Y qué creen? Que en este año viene para todas aquellas que quieran en verdad comprometerse. Pati, excelente. Si no tienes pareja, o sea, sales porque sales este año. Pero también te quiero comentar que al ser un año libra es un año en el cual es un año de justicia, es un año de equilibrio, es un año en el cual te dice este año de libra, te va a indicar qué es lo que quieres. Hay veces que no sé si te ha pasado, Pati, que de pronto dices, sí quiero pareja. Pero ¿qué conviene llevar una pareja? Conviene tener también un compromiso y una responsabilidad por ambas partes. Porque de pronto como mujeres decimos, sí quiero una pareja, pero nada más como que esta parte de bonita y les digo, sigue siendo novia. O sea, o ten un amigo con derechos, o ten un amigo obvio, pero no tengas una pareja porque una pareja conviene tener un compromiso por ambos lados. Así es. Entonces, este 2016 va a ser un año de compromiso. Entonces, ¿yo a qué me refiero con esto? Yo voy a tener una amistad con Pati y le quiero ser su amiga. Aguas, porque en esta parte de pronto me dice, Padme, ¿cómo saber si me han traicionado tanto las personas? Aguas. Este va a ser un año en el cual, recuerda que hacer un año de justicia, te va a indicar que aquello en lo que yo estoy vibrando siempre es lo que traigo. Si en ese momento que estaba yo traicionada, dolida, me acaban de correr del trabajo, me acaba yo de divorciar y bueno, nada más faltaba por ahí, como dice, que llegar al perro, ¿no? Que bueno, aquí hay un gatito. Solo falta. Solo falta como que esa cerecita en el pastel. ¿Y qué cosa es lo que pasa, mi querida Pati? Que de pronto conozco a esa personita que efectivamente había ella hecho lo mismo. Entonces, eso es lo que atraigo. No quiere decir que esa persona haya sido mal, sino que las dos en esa baja frecuencia es lo que voy a atraer. Entonces, este año, vístete con estas cosas que te van a dar ilusión, fuerza, tranquilidad y que van a ser muchísimo los colores dorados. Todo lo que tenga que ver en dorado, en rojo, en azul, en blanco, te va a venir muy bien. Pero también va a ser un año que si tú deseas lealtad, lealtad va a ser en todo, Pati. En todo. Amistades. Ay, qué bien. Empleo. Así es. Pues fíjate que no sabes que es una persona muy amable en todo. Así es. Es que bueno que ya me toque de mi parte, ¿no? Así es. Entonces, yo por eso te decía, imagínate, tú y yo ya iniciamos una amistad que le estamos reforzando este 2016 y que ambas tenemos un compromiso de lealtad. Y no me refiero a esta parte de toma y daca que a veces decimos. Yo le presté dos vestidos a Pati y ella nada más me prestó cuatro blusas. Me tienes que prestar. Ah, qué egoísta, ¿no? Tres. Así es. Me refiero a esta parte que va más allá de ello, que es comprometernos a una amistad, de que ahí estamos como amigos. O sea, estamos más allá de esas situaciones banales en que ustedes no lo van a, no lo tienen por qué saber, pero de pronto le cambiaron en el horario en Pati. Entonces, bueno, yo no lo sabía, no por ello yo me voy a molestar, ni ella se va a molestar, pero tenemos que entender que cada una va embonando con el tiempo y la energía porque ya somos personas maduras. Madura, así de sencillo. Entonces, este es un año en el cual te viene ese tipo de equilibrio, que por eso les digo, aguas. ¿Qué más nos viene al ser un año nueve, Pati? Fama, triunfo, riqueza, empoderamiento. Por el otro lado que tenemos que cuidar, chismes, cuestiones legales, traiciones, envidias. Porque entre más brillas, más hay gente que te quiera tirar atrás. Pero, ¿qué pasa? Que en este punto de equilibrio tú te empiezas a poner en resonancia con las personas que quieran. Y te estoy adelantando cositas que doy siempre en todos mis cursos de alta magia. Aguas, trapos viejos, amigas, les van a indicar siempre chismes. Entonces, trapo que tú tengas por ahí para limpiar la estufa, el refrigerador, cosas. Deshazte por favor de ellas y tú me vas a decir, Padme, ¿pero crees que soy millonaria? Sí, amiga. Métete eso en la mentalidad. Tienes en este momento para crear eso y más. Y sobre todo, si tú te generas esa abundancia, te lo firmo. Que por ley empiezas a generar más y más cosas. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar, Pati? Y tú también lo tienes que llegar a hacer, aunque no lo ocupemos. Así que nada más lo haga la señora que de pronto me decía el otro día, mi esposo. Amor, creo que esos trapiadores se quedaron como nuevos. O sea, no importa, se tienen que ir en ese momento porque finalmente ya cumplieron. No importa que queden como nuevos. Así es, al finalmente a lo mejor ya hasta cubrieron nada más la parte del polvo. Se tiene que ir porque ya cumplieron su ciclo. Se tienen que ir escobas, trapiadores, todo lo que tenga que ver con cuestiones de limpieza. Te habla de chismes. Cambiar todo. Porque te habla de chismes y de traiciones. Entonces, esto amiga, háztelo como un hábito. Que cada vez que llega el año, aunque yo acabe de comprar la escoba en noviembre, le digo bye bye y punto. Entra una nueva porque yo quiero que entren cosas bonitas y nuevas a mi vida. También qué cosa es lo que necesitamos, mi querida Pati, que entre todos este tipo de cablecitos que de pronto los tenemos una maraña ahí entre la computadora, el celular y todo ello y la plancha, las mujeres, la secadora. Ponle orden, ponle un cordoncito y que todo esté como esto en este momento, que de verdad el cordón pueda girar porque eso te va a hablar de las cuestiones legales. Y estamos hablando que este año tiene que ver con las cuestiones legales. Incluso al ser un año nueve, aquellos líderes que están posicionados, como puede ser un papa, como puede ser un Dalai Lama, ellos pueden sufrir de atentados. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente para esto es prever todo ello, porque de qué sirve una consulta si tú no tomas también del otro lado las prevenciones para poder cambiar estas situaciones. ¿De acuerdo? Y hay cosas que como siempre les digo, te manifiestan mucho y te indican, pero que por supuesto siempre en ti está que tú puedas tener el control de tu vida. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué te parecen esas situaciones? No, pues muy interesantes. ¿De qué color te voy a decir que empieces a recibir el año? Que creo que eso es lo que a todo mundo nos interesa. Aquí yo te quiero decir para que no les gane como que las prisas, ¿no, Pati? Porque tenemos bastante tiempo, tenemos todo un mes como nosotras las mujeres que nunca hay tiempo y tenemos un clóset lleno de cosas que no tenemos que poner, ¿no? Entonces, te quiero decir que no sé si tú recuerdas, yo evoco mucho esta parte de nuestras abuelitas porque hay veces que decimos, ¿por qué ya no se dan esos tiempos? Porque también uno dentro de esta parte del New Age permitimos que se vayan perdiendo muchas tradiciones y valores que si los volvemos a retomar vas a ver qué bonito se vuelve otra vez tu mundo, tu universo. ¿Tú te acuerdas, Pati, que cuando éramos niñas, cómo se arreglaban las abuelitas y las mamás para recibir Navidad de Año Nuevo? Sí, ¿no? Y recuerdo también para hasta para ir, hace rato lo platicaba, para ir al aeropuerto, para todo, ¿no? Ajá, bueno, hasta dices, el pan si me esclilla, me llevo los flats, qué bueno, ¿no? Entonces, bueno. La dor de los lentes. Ajá, entonces, en este Año Nuevo, ¿cómo te arreglas tú? Yo te quiero hacer la pregunta, amiga, ¿cómo te arreglas de verdad para que tú me digas en esta situación qué es lo que esperas recibir del año? Y no importa que tú lo recibas con tu hija, que seas mamá soltera, que tú estés solo, amigo, que tú me digas, pazme, pero es que yo lo recibo solo. Más a mi favor, puedes hacer todos los rituales, puedes hacer lo de las uvas, las lentejas, el billete, bueno, infinidad. A todo lo que gustes y mandes, que ahí te metes a mi página y ahí vas a ver infinidad de rituales o me gogleas y ahí vas a ver infinidad de rituales que escribo, hago y pongo. Pero lo más interesante que te doy los altos secretos aquí con Patti es que yo te pregunto y mira que en todos mis rituales tengo un ritual que es la bendición de carteras para cerrar ciclos y aperturar y a todos los hago ir de gala. Este lo hice muy en privado, lo hice a puertas cerradas, no lo promocioné porque es un año muy especial solamente para las personas que ya tienen tiempo siguiéndome. Entonces, a todos los hago ir de gala y todos me van de vestido largo, de frac, de smoking los hombres. Entonces, el por qué yo, si yo te estoy preparando para recibir un año excelente, ¿por qué entonces lo recibes en fachas? ¿Cierto o no? Cero. Ah, al fin que ya es año nuevo y te agarras tu colita y el hombre sale de jeans, playerta blanca y luego dices, ajá, yo creo que más bien el confort. Sí. ¿No? ¿Y cómo les iba a las abuelitas? ¿Cómo les iba en ese momento hasta las mamás? O sea, tú te preparabas porque sabías que un año nuevo es gala. Entonces, en este año, sobre todo les voy a hacer mucho hincapié para aquellos que no van a poder asistir a estos cursos conmigo, vístete por favor de gala. Muy bien. ¿A qué me refiero con gala? ¿Qué puede ser? Así como viene ahorita Patty de guapísima, que cuando me la enseñó dije, bueno, está el vestido espectacular, divina. Así te puedes vestir y incluso me puedes decir, Padme, pero a lo mejor estoy muy chavo. Bueno, ¿qué te parece? Si a lo mejor te pones los jeans, pero te pones una blusa bonita. O si eres hombre, también te pones una camisa de vestir padre. O un suéter que tú sepas que lo vales, porque acuérdate que es tu primer día, tus primeras horas de cómo quieres aperturar este 2016. ¿Cierto o no, Patty? Sí, Padme, tienes toda la razón. Y la verdad es que yo me quedé así con tu tema, súper interesada en lo que estás diciendo, como siempre. Padme, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Pues nos vemos en el curso. Claro que sí, nos vemos este domingo o el viernes y tú vives por satélite. Sí, por ahí nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Gracias, Patty. Pues siempre nos vemos. Gracias.